Las personas hasta el momento desconocidas dieron muerte a un hombre de nacionalidad italiana mientras dormía en su residencia ubicada en la calle Proyecto 1 del sector Colina en Montecristi. La víctima fue identificada como Vito Vitale, de 67 años, quien presenta tres heridas de arma blanca así como golpes contusos en distintas partes del cuerpo, según informó nuestro colaborador en la zona, Raymond González. Al momento del hecho, una mujer le hacía compañía por lo que está siendo investigada por el Ministerio Público y la Policía Nacional.